Como se había comprometido el señor Intendente Municipal en el acto que tuvimos de Malvinas, justamente en ese acto él anunció que íbamos a continuar con esta obra y que iba a estar a cargo de la Municipalidad. Esta obra se ha reiniciado, estaba faltando todo lo que es el techo, lleva un cierre raso, lleva algunas salidas de aire e ingresos de aire porque es un banco de prueba que simula un túnel de viento y bueno, es una inversión muy importante por crédito fiscal que se obtuvo dicho banco de prueba de la empresa Toyota que nos facilitó a través de la gestión de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, que nosotros dependemos y que se hizo esta gestión y por suerte estamos terminando esta obra y calculamos que en unos 60 días o 90 más tardar vamos a tener ya listo nuestro banco de prueba. Este banco de prueba tiene una tecnología que no es común en la zona. La pregunta es, además de que los chicos vayan a estudiar y practicar allí, ¿los autos de particulares y de corredores de carreras van a poder utilizar este banco de pruebas? Mirá, nosotros estamos tratando de organizar. Creemos que nuestros alumnos, prestando un servicio, también van a mejorar sus conocimientos y sus capacidades y fundamentalmente porque hay muchos vehículos que se están preparando en la zona. Ya dijo en la visita del PG Belloso cuando estuvo en Villa del Rosario y visitó nuestra escuela, decía que este banco de prueba es mucho mejor de que ellos tienen en su taller, lo cual indicaría que podríamos estar dando datos muy importantes para los distintos corredores y poder mejorar así su rendimiento de los autos. Por eso va a ser combinado, vamos a también prestar algunos servicios a algunos particulares. Director Maidana, se está trabajando con la pintura, se está tratando de conseguir la pintura para poder llevar adelante la obra de pintado de todo el edificio, ¿es verdad? Así es, nosotros hemos tenido a través de la Dirección General, hemos tenido un aporte de un dinero importante, que es aproximadamente 80.000 pesos, que son para reparaciones menores de la escuela. En un edificio como el nuestro, que es muy grande, es poco dinero, pero dentro de eso vamos a dejar un margen de dinero para pintar. Queremos hacer, estamos terminando un proyecto que va a ser Pinta tu aula, que lo van a hacer los mismos alumnos, con un sentido de pertenencia distinto y que queremos fomentar, de que los chicos se hagan autoresponsables de los espacios que ellos ocupan. Y por el otro lado también hacer una pintura exterior que hoy ya le está faltando a la escuela, ¿no? Días atrás estuvimos visitando las instalaciones que se dio la cooperativa eléctrica de Villa del Rosario, en donde se llevan adelante las actividades físicas del IP55. ¿Cómo va la obra? Sabemos que hay que hacer un piso y además algunas remodelaciones. Mirá, nos han sorprendido en esta tarea, junto con los profesores de Educación Física y a cargo del profesor Diego Cugat, se ha estado trabajando fuertemente en ese espacio, ya se han colocado arcos, el salón es un salón que estaba pensado para una industria, tiene unos rieles que vamos a sacar y que también contamos con el apoyo de la municipalidad. Y bueno, lo que también nos ha sorprendido, más allá del compromiso de las instituciones, llámese cooperativa, que realmente estamos infinitamente agradecidos por prestarnos ese espacio, y también nuestros alumnos. Nos han sorprendido porque fuera de sus horarios de clase han estado trabajando fuertemente para dejar en condiciones reales y condiciones realmente importantes para que puedan realizar los chicos de Educación Física. Y por el otro lado, también les comento que los papás se han comprometido en esto, muchos papás con hidrolavadora, con conocimientos de albañiles, etcétera, etcétera, hemos logrado que se trabaje en una forma conjunta. Es más, nos han ofrecido para pintar el piso, hacerle una pintura especial y tenemos ya la mano de obra donada. Esto es muy importante porque se nota un compromiso realmente de la gente, de los padres, de la comunidad, para que nosotros podamos realizar Educación Física en ese espacio. Y aprovecho este espacio que ustedes me dan en el canal para también pedirle a los vecinos que comprendan que la actividad física o ese espacio utilizado es muy importante para casi 600 alumnos. Por lo tanto, le pedimos la paciencia suficiente porque seguramente va a haber actividades, las actividades de Educación Física inician a las 14 horas. Nosotros tenemos totalmente controlados a nuestros alumnos en ese espacio interior, etcétera, etcétera. Pero quizás esto pueda molestar en cuanto a los ruidos. Les vamos a pedir disculpas, pero es el único espacio que cuenta nuestra escuela y que tengan paciencia y que vayamos tratando de acomodarnos también con los vecinos. Director, en el cierre, mucho se habló acerca de la inauguración, al cierre, al término del Banco de Pruebas, de la presencia de algún piloto reconocido. ¿Hay algo acerca de esto? Bueno, estamos trabajando también en esto. Ustedes recuerdan que nos visitó Chapud en aquellos tiempos que hicimos una charla y el peje velloso. La idea de nosotros, el sueño nuestro en realidad, es que nos acompañe Orestes Berta. En esto estamos tratando de organizarlo. Ellos tienen muchos compromisos porque en realidad están trabajando sobre todo lo que son motores de TC2000. Pero vamos a tratar de comprometer al menos un vehículo de carrera importante de TC o TC2000 y también poder traer algún piloto que nos demuestre todo lo que se puede hacer en ese banco de pruebas con un vehículo de carrera.